Bienvenidos a la LLA al Minuto Mentos, yo soy Mai Sunshine y esto es el resumen de la primera semana de Playoff. Arrancamos la fase eliminatoria y empezamos con Movistar R7, quien logró una épica remontada frente a Estral, una serie donde la importancia de las decisiones y el liderazgo de Odi jugaron un papel fundamental para que el arcoiris fuese nuestro primer semifinalista. Por otro lado, Isurus derrotó por 3 a 1 a Infinity. El infinito luchó hasta el final, pero el tiburón estaba hambriento y logró cerrar mejor las series gracias al buen trabajo de Onflick y Kaze. Movistar R7 y Isurus se verán las caras la próxima semana para escoger al primer finalista del clausura, mientras que Estral e Infinity se enfrentarán desde la llave inferior para seguir en carrera. Eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos la semana siguiente en Playoff. ¡Suscríbete al canal!